Hola mis amigos, hola mis amigos, bienvenidos a tu despertar diario, welcome. Estamos en una serie que se llama En el Nombre de Jesús y hoy estamos hablando acerca de The Keys of the Kingdom, llaves del reino. En el nombre de Jesús nos han sido dadas las llaves del reino. Esto habla de autoridad y claridad en cuanto a lo que podemos hacer con el poder notarial que ha sido transferido a nosotros en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 16 versículos 13 al 19, vemos una poderosa conversación entre Jesús y sus discípulos, revelando esta realidad. Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es, Bien hecho, Pedro. Lo entiendes. Reconoces quién soy realmente. Ahora cambiaré tu identidad basada en quién soy. Y sobre este fundamento y revelación, ahora tienes las llaves del reino. Tienes autoridad para operar en mi nombre. Basados en la autoridad y revelación de quién es Jesús, tú y yo tenemos las llaves para cerrar la puerta o abrir la puerta. Para invitar o rechazar, permitir o prohibir. Eso significa que Jesús literalmente nos dio como creyentes, en su nombre, la licencia para sanar a los enfermos, rescatar a los que están sufriendo y hacer que el trabajo de Dios en la tierra se haga real hoy. El enemigo sabe esto y por lo tanto miente a la gente acerca de esto. Su plan es evitar que ejerzamos la autoridad que tenemos en Jesús. Así que adelante y ora en el nombre de Jesús. Recuerda que basado en la revelación de quién es Él y quién eres como creyente, ahora tienes las llaves del reino. Vamos ahora, Jesús, gracias, porque tengo autoridad en tu nombre. Hoy uso las llaves del reino para cerrar la puerta a cosas que no son tuyas. Abro la puerta de mi vida y de mi corazón a tu palabra y a tu espíritu. Hoy ejerzo la autoridad que tengo en tu nombre para rechazar y prohibir cosas que no son tu voluntad. Te invito ahora como Señor, Salvador y mi amigo más importante para liderar y gobernar mi vida. Enséñame a llevar tu reino y a operar en tu autoridad para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay alguien en este lugar que puede dar gloria a Jesucristo. Amén.